Estamos ahora con una compañera nuestra, María José Cabrera, que lleva toda el área escultural del Pinsapo, de la naqueta del Pinsapo. María José, buenos días. Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, pues hasta el momento dos días estupendos disfrutando con los niños y con los mayores. Efectivamente, sobre todo con los niños que son los que hay que fomentar con ellos la lectura. Los mayores también, porque les encanta estar con los nietos y les enseñan a leer, como a mí me pasó con los míos, que yo fui la que les enseñaba por las noches a contarles los cuentos y de esa manera cogieron más carrerilla para saber leer mejor. Y así las personas mayores ayudan a los nietos para que también sepan cómo comprender la lectura y cómo tratar la lectura, cómo tratar los libros y ser buenos compañeros con los libros y con la lectura. Bueno, pues hoy ha estado aquí la subdirectora María José Cabrera, María Llamas y el delegado del CITO, el doctor Don Juan Manuel Flores. La verdad es que más de 200 personas y han contribuido con libros por alimento y hemos recogido bastantes alimentos para llevarlos a estas tres barrios, que son las que después las reparten. Mira, a mí también lo que más me ha gustado ha sido que ha habido señoras que han leído cosas de su propia cosecha. Y la verdad que te emociona cuando ves que una persona mayor le pones el micrófono y lee lo que ella ha escrito. A mí me ha emocionado ahí bastante lo que hemos leído que han escrito estas señoras. Bueno, y desearé también buena suerte porque el próximo domingo también dibuta la Casa de Castilla y León. Bueno, presentaré a un grandísimo amigo mío porque los dos somos cervantinos o cervantistas, como queréis decirle. Él va a presentar su libro y yo le voy a presentar a él porque hemos hecho muchísimas investigaciones. Bueno, este año que ha sido el cuarto centenario de cervantes y hemos encontrado muchísimas cosas de cervantes, tanto en el archivo municipal como en el archivo del... ¿cómo se llama? En el colombino. Y sobre todo yo que me dedico a las placas de cervantes en Sevilla, he encontrado una serie de detalles que la verdad cuando doy las conferencias me gusta que se sepa. Bueno, pues allí sí está a mediodía en la Casa de Castilla, en la calle Mechor Vidalle, que está allí justamente cerca de los dos arcos. Allí está esa magnífica casa donde va a haber después un AKP para compartirlo con los demás. María José, muchas gracias. A vosotros y esperemos que ese día, que es el domingo, Rafael presente su gran libro de que le ha costado un año entero de recopilar todo lo que ese año pasado se hizo sobre cervantes. Y veremos que ha hecho un trabajo impresionante. Y gracias a todos vosotros por asistir y seguiremos colaborando y seguiremos ayudando en todo lo que podamos. Muchas gracias. Hasta pronto.